El Campeonato Cadete Los niños tienen un buen nivel técnico-táctico, todavía estamos un pelín por abajo de países asiáticos, pero bueno, yo creo que vamos a sacar un buen equipo y vamos a trabajar muy bien para este Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo que tenemos a las puertas. ¿Y cómo ven los cambios nuevos en el reglamentación y cómo afecta al equipo español? Bueno, yo no creo que vaya a afectar mucho porque creo que España tiene buenos técnicos, tiene buenos clubes y yo creo que los niños sobre todo en las categorías inferiores se van a adaptar muy rápido. Ayer lo pudimos ver, apenas acumularon canchus, los marcadores fueron muy abultados con unos resultados muy grandes. Yo creo que los cambios para nosotros va a ser cuestión de una temporada solo. La verdad es que se ve al equipo español a un nivel increíble y vienen desde abajo. Las canteras de España son muy fuertes. Las canteras de España son muy fuertes. Yo creo que todo parte de que hay una buena estructura en las federaciones territoriales, con muy buenos técnicos preparados, con clubes que apuestan por la competición, con un rodaje internacional que tienen la mayoría de ellos y yo creo que eso realmente es el secreto de que España esté tan fuerte. Pues enhorabuena por el trabajo y esperemos que hoy también salga muy bien el Campeonato. Y enhorabuena a vosotras por los resultados también de las chicas de ayer. Gracias. 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 Gracias.